Vladimir Putin parece que se cansó de escuchar de que amaneciera cada día y le dijeran lo mismo estamos a punto de rodear Bakhmut, estamos a punto de tomar Bakhmut, se cansó, colapsa el régimen de Vladimir Putin, están cayendo los militares por el fracaso en Ucrania y es que la gran ofensiva que tenía Rusia en el Donbass ha fracasado ahora mismo la inteligencia británica ha dado alguna serie de información que han tenido acceso y parece que estarían, en cualquier momento parece que ya han despedido al jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso Valery Yerasimov, ¿será que Prigocin tenía razón? ¿será que Prigocin pudo hacerle la cama al jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso? pero recordemos que él asumió el 11 de enero de este año, él asumió personalmente el mando de las operaciones militares en Ucrania y ahora se ha dicho que está fuera del cargo, es cuestión de horas para que se haga público pero parece que todo indica que Yerasimov se va a llevar la peor parte y es que alguien tiene que caer lo habíamos dicho, Putin está cansado de recibir la misma información, esto no puede ser que lo vamos a rodear que lo estamos a punto, que falta poquitito y nada de esas cosas entonces esto se va a llevar la peor parte, alguien tiene que caer, el fracaso ruso le tiene que caer a alguien el fracaso es de Vladimir Putin por supuesto, pero para él también limpiarse un poco le va a dar este fracaso de la ofensiva ya que Putin no podría estar por supuesto disponible para hacerse cargo de esta responsabilidad así que cuidado que hasta Prigocin lo logró cuidado que hasta habló con él y le van a dar a Yerasimov que habría sido también usado ahora como carne de cañón en esto así que el Reino Unido puso hoy en duda ya de que el jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso puede estar ahí porque los fracasos han sido incesables, increíbles, imparables y parece que sí, es uno de los mayores fracasos que ha tenido el Ejército Ruso y sobre todo personalmente Vladimir Putin Putin está quedando como uno de los peores estrategas cuando hace un año y pico él era considerado uno de los mejores estrategas políticos y militares pero ahora no y alguien tiene que pagarla pero ¿qué sucede? es que Putin está tratando de tener el mismo resultado un resultado diferente todos los días haciendo lo mismo y esto no se ha podido hacer así que puede que vayan a tener un gran fracaso y desde ya están buscando quién va a ser el culpable el mandato de Yerasimov se ha caracterizado por su esfuerzo en lanzar una ofensiva general que fue en el invierno supuestamente para extender el control ruso sobre toda la región de Donbass fracasó, eso lo tenían que hacer hasta el día de ayer supuestamente han pasado más de 80 días y se sabe que su proyecto ya fracasó olviden lo que vayan a hacer ahora pero eso fracasó que si quieren hacer otra contraofensiva bueno, tendrán que hacerlo pero esta ya fracasó porque era ya una retomada de esta iniciativa que ya realmente desde hace 8 o 9 meses se había fracasado pero esto fue para marcar el comienzo de una ofensiva general que se estuvo esperando en el invierno todo este tiempo y se fracasó no pudieron expandir el control ruso sobre el Donbass así que en varios sectores del frente del Donbass las tropas rusas solo han logrado pequeños avances laterales algunos son de Wagner y solamente son como para para que pareciese que algo están haciendo pero no es como que estuvieran tratando de decirle no, no, mire señor Putin nosotros estamos a punto de rodear y tomar Bakboot mire que ya tomamos el Azov ya tomamos este otro lugar esta zonita de acá que tiene 7 habitantes y ya tomamos esto no señores ya eso ya era hora ya era hora que algo tienen que hacer ahí porque hay que ser claro lo principal ahí es que son decenas de miles de de víctimas las cantidades de bajas son impresionantes y eso que todavía no se saben todos los números completos pero se han hablado de muchísimos más y cuando se habla de toda la cantidad de entre entre bajas y también entre heridos estamos hablando de cientos de miles y esto fue una movilización parcial que fue todo una especie de fracaso como es que Bakboot está a punto de caer todos los días todos los días durante 80 días Bakboot ya cayó eso eso era lo dijeron como 40 veces 50 veces y Vladimir Putin está harto y no aguanta esa por supuesto esa respuesta que se le den todos los días y él también queda mal que dicen que queda diciendo él como el jefe principal de todo el ejército como queda él con sus mandos con su círculo íntimo él no ha logrado tampoco entonces le puede echar la culpa a todo el mundo pero no ha logrado evitar la expansión de la OTAN no ha logrado tomar los territorios de Ucrania no ha logrado poder defender todavía ya no puede defender Moscú ya no puede tampoco defender Crimea está a punto de perder Crimea también y entonces ahora mismo hace otra movilización de reclutas disimuladas que son 400.000 pero dijeron que 170.000 los van a usar entonces como él tiene miedo que la gente le haga una especie de golpe civil dijo que ahora ninguno de esas personas que van a reclutar no la va a usar en Ucrania o sea van a ser como si fueran tropas del ejército ruso en Rusia pues mentira eso es lo que él está haciendo así y por supuesto es que va a caer está cayendo Vladimir Putin está perdiendo todo el terreno durante la contraofensiva ucraniana Putin está buscando a sus chivos expiatorios ya lo tiene y por supuesto antes de esto el ministro de defensa de Putin Shoigu si dijo que había que estar enviando más suministros de municiones dijo que estaban reproduciendo más armas convencionales hicieron un video para que supieran que están en realidad fabricando más cosas pero nada todo esto es parte de la propaganda agarran un par de misiles hacen unos pietajes algunos pueden ser hasta falsos y lo hacen para que vean y crean que están así y de hecho esto si está sucediendo en otros países por ejemplo Estados Unidos parece que se está quedando sin municiones o sea tiene municiones para enfrentar cualquier otro ataque que pudiese haber o cualquier otra ofensiva digamos China y Taiwan pero que pasa si quieren mandar más atacants pero no se sabe porque no tienen la cantidad pero muy bien podrían estar enviándole otro tipo de misiles por eso es que ahora vemos en tendencia los atacants porque se cree que están enviando otro tipo de misiles a Ucrania justo cuando ven que es inevitable una ofensiva que vaya más allá del territorio ruso así que hay un general del ejército que escuchó informes sobre la situación en Ucrania de los diferentes mandos militares por supuesto entre ellos el jefe del estado mayor general de las fuerzas armadas de Rusia Valery Warasimov que parece que él va a ser el shivo expiatorio así que no lograron sus objetivos cada vez están peor no tienen suministro tienen problema de suministro decían que Ucrania tenía problema de suministro en Batmuk ellos siguen desde Yasib Yar llevando todos los suministros y el que no tiene los suministros realmente son las tropas rusas así que ahora mismo lo que estamos viendo es que colapsa el régimen de Putin están cayendo los militares de altos mandos por el fracaso en Ucrania díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!